El dramático incidente de anoche en la estación es un ejemplo de lo que muchos grupos ecologistas llevan años diciendo, que los animales no deben tenerse en cautiverio. Ahora estos animales volverán a su hábitat natural, donde vivirán con la libertad que tanto anhelan tener. Oigan, una manita. ¡Despertó! 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 Ay, otra vez. Ay, otra vez.